Bienvenidos al avance del capítulo 26 de la telenovela Minas de Pasión. Emilia y Leonardo se empiezan a besar y poco a poco retiran su ropa, para luego terminar haciendo el amor. Después de ese momento apasionado comienzan a platicar y se dicen lo mucho que se aman. Él pasa una rosa sobre el cuerpo de ella y comienza a darle pequeños besos. Sebastián platica con Joaquina, quien en estos momentos es una madre destrozada porque ha perdido a una hija. Él quiere ayudarla pero es necesario que ella dé una declaración. La mujer se pone muy nerviosa cuando él dice eso y decide refugiarse en su casa ya que teme que algo le suceda si habla con la policía. Emilia ya debe irse pero Leonardo no quiere que lo haga, así que ella debe contarle que tiene problemas familiares y que debe desalojar el lugar en donde vive ya que adquirieron una deuda con el banco. Y como no pagaron han perdido todo. Al escuchar eso él desea ayudarla pero no podrá hacerlo ya que la persona que adquirió la deuda es Roberta. Por otro lado ella se encuentra en la cárcel con una actitud bastante impotente ya que quiere ver a su hijo Mauricio. Sin embargo él no puede permitírselo así que ella opta por amenazarlo y ahora él debe liberar a Sebastián. Ellos terminan de vestirse y Leonardo le comenta a Emilia que comprará una casa cuando ya estén casados para tranquilizarla pero ella solo ve como un lugar la casa que su madre les dejó así que le promete recuperarla y solo espera que ella pueda confiar en él. Mientras tanto acaricia su cabello y se dan un beso. Orlando abre la reja para que Roberta entre ya que Mauricio ha sido liberado. Sin embargo él se niega a irse ya que no quiere que las cosas se hagan de esa manera pero su madre no lo escucha y lo que hace es darle una cachetada para que reaccione ya que ese no es un lugar para él y se lo lleva obligado de allí. Mientras tanto todo lo ocurrido lo presencia Orlando. Miriam se encuentra hablando por teléfono y al mismo tiempo intenta entrar al lugar en donde vive pero al ver que las llaves no funcionan decide colgar y marcarle a Adalberto. Él contesta y ella lo saluda muy cariñosamente y le comenta lo que está sucediendo. Él le responde que se encuentra ocupado y que no puede ayudarla así que ella decide buscar otra solución y es allí donde se entera que él ha cambiado la cerradura y que no vivirá más en ese lugar. Ella se molesta ya que él no puede hacerle eso a ellos pero a él no le importa y finaliza su compromiso. Luego de esa pequeña discusión finaliza la llamada y guarda su celular. Enseguida aparece Higgy quien le habla de manera sarcástica pero él se hace el desentendido y niega tener un amante. Así que lo jalonea ya que él intenta irse y se ve obligada a contarle que ya sabe todo su romance con Miriam. Él se hace la víctima y quiere que ella parezca la culpable. Sin embargo Higgy no cae en su juego y más bien le pone condiciones. Leonardo se encuentra en casa de Emilia reunidos con Zaira, el tigre y Sebastián. Todos están sentados en el comedor ya que Leonardo necesita platicar con ellos para ayudarles a solucionar lo de la casa. Sin embargo ellos no están tan convencidos y Sebastián le hace una pregunta. La cual él responde tomando la mano de Emilia y les cuenta que ahora ella es su prometida y por ende ellos son su nueva familia. Siendo así Sebastián empieza relatando un accidente que ocurrió hace un tiempo y trajo como consecuencia heridos. Pero un joven que era una amenaza para Roberta y Mauricio murió de manera inesperada. Entonces Leonardo se sorprende con lo que escucha. Joaquina le hace la limpieza a la casa y estando en el despacho comienza a hablar sola pidiendo disculpas. En ese momento promete mantener todo en orden y comienza a limpiar los libros. Y al ver que uno no está en su lugar lo baja y revisa las páginas. Allí se encuentra una nota la cual va dirigida a Emilia así que de inmediato sale del despacho. Ella recibe a Sebastián pero tiene algo de prisa ya que debe presentar un examen así que se disculpa con él. Se sienta pero nota que él tiene algo así que lo toma de las manos y se sienta a su lado. Sin embargo él dice que no sucede nada ya que le hace feliz que ella sea feliz con otra persona. En ese momento él le informa que Mauricio ha sido liberado y ella se levanta bastante molesta así que toma sus cosas para dirigirse al lugar ya que no permitirá que eso suceda. Entonces al ver que ella lleva mucha prisa decide alcanzarla para detenerla. Leonardo ha comprado una nueva casa y se encuentra con la ayuda de dos hombres amoblándola. Allí aparece Sara y se sorprende por lo que está haciendo. Sarcásticamente le dice que solo falta la esposa, los hijos y el perro. A lo que le responde que ya tiene eso ya que le pidió matrimonio a Emilia y ella aceptó. En ese momento Sara queda sin palabras. Roberta platica con Fidel y alterada, le cuenta cómo reaccionó Mauricio cuando ella lo sacó de la cárcel. Él comenta que en ese estado podría ser un gran peligro para ellos pero ella asegura que todo lo tiene bajo control y solo se lo contaban para desahogarse. Luego toman como tema de conversación a Emilia ya que ella es un problema bastante grande para ellos pero no pueden deshacerse en este momento de ella ya que serían los primeros sospechosos. Sin embargo Roberta no se quedará sin hacer nada y ha decidido cerrar la mina. Joaquina está muy cerca y alcanza a escuchar la conversación que ellos tienen. Fidel se opone a la decisión que Roberto está tomando ya que eso traerá muchos problemas. Sin embargo ella tiene todo bajo control y le enseña los documentos que avalan lo que ella ha decidido. Allí aparece Joaquina con las bebidas pero hasta que ella no se va ellos no continúan hablando. Fidel hace un comentario ya que no entiende cómo Roberto se aguanta a Joaquina así que ella cuidadosamente retira la carpeta que le ha entregado y le responde su pregunta. Sara se disculpa ya que no sabe cómo reaccionar ante la noticia que Leonardo le ha dado. Sin embargo ella ha llegado para otra cosa así que le entrega unos documentos a Leonardo los cuales tiene la respuesta sobre la mina del por qué no ha mejorado a pesar de todos los esfuerzos que han hecho. Él recibe los documentos y comienza a revisarlos. Emilia se presenta con Sebastián en las minas pero no puede seguir ya que no se lo permite. En ese momento bastante molesta comienza a gritar que Roberta y Mauricio son unos criminales y que él abusó de ella y a pesar de eso se encuentra libre. Él piensa que no puede hacer escándalos y le entrega el cheque de su liquidación. Ella lo recibe pero lo rompe ante sus pies ya que está muy enojada y luego de decir todas esas cosas se retira y el resto de las personas quedan calladas ante semejante escándalo. Jennifer se encuentra de visita en casa de Orlando. Ellos empiezan a platicar pero su conversación es algo triste así que para no continuar así ella decide ayudarlo a investigar para dar con el paradero de su madre. En ese instante se sientan y en el buscador ponen el nombre de la mujer. Sara le entrega toda su información a Leonardo y le hace saber que Roberta se encuentra detrás de todo lo que está sucediendo. Ella entiende que ya ellos no pueden tener una relación pero todavía lo ama y no puede permitir que le sigan haciendo daño así que por eso le entrega toda esa información, algo que él le agradece. Emilia le da un abrazo a Sebastián y realmente no sabe qué hacer y teme que de tanta frustración haga algo de lo cual se puede arrepentir. En ese momento trata de motivarla y tomarla de las manos pero ella se siente tan cansada que ya no sabe qué hacer. Allí aparece Joaquina a dejar la carta que encontró en el despacho de su jefe. Ella empieza a leer y se puede contemplar el momento en el que Ignacio escribió la carta. En esa carta está escrito que ella es la propietaria de la mina y con semejante noticia ella no puede evitar llorar de la emoción y se lanza a los brazos de Joaquina para darle un abrazo. Mauricio se encuentra en su habitación y no deja de tomar. En ese momento entra Roberta y lo regaña ya que está echando a perder toda su vida. Él le responde que ya está perdida y no puede hacer nada para arreglarla. Ella no permitirá que él continúe de esa manera y a su mente llegan los recuerdos de cuando era una niña y sufría maltrato por parte de sus padres ya que la hacían trabajar desde muy pequeña. Luego de eso le cuenta el plan que tiene entre manos para que él se haga cargo de Nicolás ya que es el futuro de la familia pero deben hacer eso de Emilia. Sin embargo Mauricio no quiere que le suceda nada a ella así que Roberta le deja claro que solo harán que se vaya muy lejos. Sara guarda la esperanza de que Leonardo regrese con ella a la Ciudad de México pero entiende que a él lo detiene Emilia Sánchez. Sin embargo él le deja claro que no es así, que también entra la promesa que le hizo a su padre de no dejar desamparados a los trabajadores de ese lugar. Ella decide no molestar más con ese tema pero le aclara que sí se regresará porque su lugar pertenece en la Ciudad de México así que como no hay más que hablar se retira. Emilia deja de abrazarse con Joaquina y ella aprovecha para contarle lo que escuchó cuando Roberta y Fidel hablaban. Sin embargo Sebastián cree que dar la mina en quiebra no se podrá hacer así de fácil ya que existe un consejo. Aunque Emilia sabe que para Roberta nada es imposible. Sin embargo Joaquina da por terminada su misión y deja en manos de Emilia continuar con lo que Ignacio quería. Por último le da su bendición y se dan un abrazo ya que es hora de volver al trabajo. Sebastián le agradece a la señora su colaboración y ellos quedan platicando sobre lo que harán. Ellos toman un café y continúan en su investigación para dar con Orlando. Sin embargo encontraron a muchas personas con el mismo nombre y él se pone de pie ya que no sabe si continuará con eso. Ella decide hacerle compañía y motivarlo para que no pierda la esperanza. Luego se deja llevar por el momento y le da un beso, algo que no puede ser ya que ellos son mejores amigos. Pero él no le ve nada de malo y le retribuye a su beso. Algo que se queda allí ya que ella prefiere seguir con la investigación. Leonardo se encuentra en la empresa y ha convocado una reunión la cual deja extrañado a Patricio ya que no entiende que está sucediendo. En ese momento empiezan a llegar todos los accionistas y ellos se ponen de pie para recibirlos. Cuando todos se encuentran cómodos da inicio a la reunión en donde se hablan de unos desvíos de movimientos. En ese instante no se sabe quién es el responsable así que Leonardo entrega el portafolio que Sara le dio para que ayude a dar con el culpable. Patricio quiere revisar los documentos pero no se lo permiten y dejan claro que quiere que se mantenga al margen. En ese momento aparece la secretaria para darle la noticia a todos de que la mina se ha declarado en quiebra. Algo que deja a Leonardo un poco preocupado. Emilia se encuentra en la cárcel visitando al abogado de su padrino ya que es la única persona que puede asesorarla. Inicialmente el hombre no quiere comprometerse a nada ya que por hacer lo correcto terminó en la delegación. Ella le promete que la volverá a ver pero necesita que le ayuden una cosa así que le entrega la carta. La cual él le confirma que es legítima dueña de la mina. Además le da indicaciones para que pueda obtener los documentos legales que acreditan lo que la carta dice. Joaquina llega a casa y Roberta al verla le pregunta dónde estaba. Ella responde que en la iglesia y nota que hay un equipaje. En ese momento se entera que ellas se irán de viaje. Y segundos después sale Mauricio con una actitud bastante diferente ya que está dispuesto a luchar por su hijo. Emilia sale de la cárcel bastante contenta y le cuenta la buena noticia a Sebastián. En ese momento le marca a Leonardo y le cuenta sobre la liberación de Mauricio. Él queda sorprendido con esa noticia ya que no sabía lo que estaba pasando. Así que decide citarla en su casa ya que tienen que tener una plática bastante importante. Emilia se dirige al lugar pero antes le encarga a Sebastián estar al pendiente de Nicolás. Leonardo llega a casa y saluda con un abrazo a Joaquina. Sin pasar mucho tiempo aparece Emilia y comienza a decir todo lo que han descubierto. Se enteran que Roberta se ha ido con Mauricio y se han llevado mucho equipaje. Ellos entienden cuál podría ser la razón. En ese momento llega María José quien se hace al lado de Emilia. Mientras tanto Leonardo vuelve a darle un abrazo a Joaquina para que esté tranquila ya que no la dejarán sola. María José aporta que ella tampoco lo hará ya que no se irá a Canadá. Así que aprovecha ese momento para enseñar el anillo de compromiso de Emilia ya que oficialmente están comprometidos y se casarán. Las buenas noticias no dejan de surgir ya que saca la carta que le dejó Ignacio y acredita que es la legítima dueña de la cueva del diablo. Meses después la apertura de la mina se ha podido hacer y se encuentran en la inauguración por su apertura. Emilia dice unas palabras y el tigre también. Luego dan paso al padre quien bendice ese día y oficialmente se hace el cambio de nombre de la mina. Luego de un rato una niña se acerca con unas flores para Emilia. Ella se dirige a ella como patrona pero Emilia no quiere que la llame de esa manera así que comienza a tener una pequeña plática. Zaira se acerca al tigre y se disculpa con él ya que lo choca. En ese instante él se gira y le entrega un refresco. En ese momento ella cambia su mirada ya que se asusta al ver algo. El tigre decide retirarse y ella le pide a la virgen que no le pase nada malo a Emilia. Gael se encuentra con María José y aprovecha el espacio para pedirle volver a ser novios. Ella acepta su propuesta pero le pide ir despacio. En ese momento se dan un abrazo y un beso y Emilia y Leonardo quienes también están abrazados se dan cuenta de ese momento tan bonito. Segundos después aparece Nicolás quien se lanza a los brazos de sus padres. En ese momento aparece una camioneta de la cual se baja Roberta con Mauricio y realmente no son bienvenidos en ese lugar. El pequeño Nicolás saluda a Mauricio con agrado pero Emilia no quiere que se le acerque. Roberta sale a defender a su hijo delante de todos confesando que Mauricio es el verdadero padre de Nicolás. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.